Y Llegó la fiesta Llegó la fiesta cumbiamera, allá en la playa el majagual Iremos todos con careta para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiamera, allá en la playa el majagual Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos a alegres a bailar, vamos a alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez, que estamos para amanecer Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez, que estamos para amanecer Y es verdad, que vamos a amanecer Muévete negra Fíjense Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez, que estamos para amanecer Y dice Y dice Ayer que salí a la calle, me encontré con Margarita Como yo andaba tomando, le brindé una copita Ella me dijo que no, y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó, vamos a seguir bebiendo Y la fui levantando en la noche Apunte copas Y la fui levantando en el día Apunte copas Y la fui dejando borrachita Apunte copas Y la fui levantando en la noche Apunte copas Me invitó para su casa y allí seguimos bebiendo Bailando el día y la noche Después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa La copa yo se la daba y la agarraba Muy contenta se la llevaba a la boca Me decía esto, si es sabroso te lo suplico Aniceto que me sigas dando copas Y la fui levantando en la noche Apunte copas Y la fui levantando en el día Apunte copas Y la fui dejando borrachita Apunte copas Y la fui levantando en la noche Apunte copas Y la fui levantando en la noche Apunte copas Apunte copas Y la fui levantando en el día Apunte copas Y la fui dejando borrachita Apunte copas Y la fui levantando en la noche Apunte copas Y es verdad Que la fui levantando Apunte copas Si, 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 no, 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 no Y dice Música Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Música Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Música 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 Puro movimiento en cadera negra y dice Música 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 Que buena es la chunga Que rica es la chunga Que ritmo de chunga Sabroso para bailar Sabroso para bailar Sabroso para bailar Que buena es la chunga Que rica es la chunga Que ritmo de chunga Sabroso para bailar Música 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 Que buena es la chunga Que rica es la chunga Que ritmo de chunga Sabroso para bailar Que buena es la chunga Que rica es la chunga Que ritmo de chunga Sabroso para bailar Música Y la costa grande Y la costa chica Puro movimiento Y dice Yo quiero una mariscada Y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla Porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel Voy a la playa del Cuco Allá me voy a comer Mariscada con Cuco Ay, 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 ay Uy, 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 uy Yo quiero una mariscada Sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada La playa de la libertad La playa de la libertad Las dunas, el famarindo Allá me voy a pegar Una trilla de marisco En la playa del Nahual La playa costa del sol Allá me voy a bañar A bailar y a tomar roms Ay, 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 ay Uy, 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 uy Yo quiero una mariscada Sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Sí, 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 no, 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 no Puro movimiento Eduardo Santos y Freddy Romero Capuchones Y esa mariscada me la voy a comer Allá en la curva de mujeres Sí, 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 no, 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 no Y dice Y dice Y dice Sí, 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 no, 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 no Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero, salvadrucha Y mandó a parar su casa Como él la quería El peluquero, salvadrucha Él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, salvadrucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salvadrucha Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 Y ese peluquero Es donde va a peluquearse Oscar René Orpina Y dice Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero Parece que es el chero El chero El chero El choro El chero Y dice Puro movimiento De cadera negra Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tiene Y todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio Cuida sus cositas Cuida la gente de Houston Cuida sus cositas También la gente de Dallas Cuida sus cositas Y es verdad Y es verdad Que todo el mundo cuida sus cositas Y Víctor Mata Muévete 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 Y dice Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tiene Y todo el mundo cuida sus cositas Y todos los que están bailando Cuida sus cositas Y todos los mexicanos Cuida sus cositas Y todos los salvadoreños Cuida sus cositas Y todos los colombianos Cuida sus cositas Y todos los locutores Cuida sus cositas Y también los promotores Cuida sus cositas Y todos los que están chupando Y quien se la pasa chupando también es Julián Maldonado Eso dice Johnny Y esta burra tuerta Se la voy a mandar a los venceros Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro Se empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro Se empieza a armar el relajo Juana Deja que te monte Juana No seas te taruda Juana Si llegamos pronto Juana Pero tu pastura Y también La pescadora Para que carguen su pescado Si señores Me puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Me puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebunando me responde Y la burra condenada Rebunando me responde Juana Deja que te monte Juana No seas te taruda Juana Si llegamos pronto Juana Tu pastura Si 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 Y esa burrita Se la voy a llevar también A Mayra Los dos no queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos no queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone recorajuda Cuando me ve con muchachas Se pone recorajuda Juana Deja que te monte Juana No seas te taruda Juana Si llegamos pronto Juana De tu pastura Y es verdad Esa burrita es bastante Y que espera Si, si, si No, 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 no Ay, 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 ay No, 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 no En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volver a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ayahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mi frativa no dejaré de beber Hasta que encuentre hay la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En él me ahogara para morirme Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Para que baile Violeta y Claudia Negra, 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 calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Que yo también lo siento ¡Wepa, je! Con mucha sabrosura Que yo también lo siento ¡Wepa, je! Con mucha sabrosura Negra, 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 calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando estás bailando Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y te siguen gritando ¡Wepa, je! ¡Qué negra, calderona! Y te siguen gritando ¡Wepa, je! ¡Qué negra, calderona! Negra, 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 calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia ¡Muévete negra, 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 calderona! ¡Muévete, negra, cumbia! ¡Muévete, negra, hija, calderona! Y así como... ¡Ja, ja, 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 ja! Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando está bailando, la gente se amontona Y cuando está bailando, la gente se amontona Y te siguen gritando, wepa, we, que negra calderona Y te siguen gritando, wepa, we, que negra calderona Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Ay, negra, negra calderona No, 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 no Que si así como, que si así como, que si así como, que si así como camina, cocina Verdad que no comería más regalas Ay, y dice Puro movimiento de cadera negra Sí, sí, sí No, 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 no no tienes na, tu te las tiras de mujeriego, y de mujeriego no tienes na, tu te las tiras de macho men, y de macho men no tienes na, tu te las tiras de muy hombrecito, y de hombrecito no tienes na, eres un habladorcito, y a donde quiera que llegas, vas diciendo que eres un machito, el 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 machito, puro movimiento y cadera, de las mujeres, y el que si es verdad, se las tira de machito, el machito, el machito, el machito, tu te las tiras de musiquito, y de musiquito no tienes na, tu te las tiras de tarolero, y de tarolero no tienes na, tu te las tiras de guitarrista, y de guitarrista no tienes na, tu te las tiras de muy tumbero, y de tumbero no tienes na, tu te las tiras de muy guirista, y de guirista no tienes na, tu te las tiras de muy bajista, y de bajista no tienes na, eres un habladorcito, y a donde quiera que llegas, vas diciendo que eres un machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, Si, 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 no, 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 no Ya llegó la campanera, es del campano costa colombiana La mujer más cumbiandera, que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera, anda buscando al tigre sabanero Pa' que le toque al campanero, porque ella quiere bailar en la cumbiamba Salió de la costa colombiana, para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana, a bailar cumbia hasta amanecer Acapulco y en San Marcos Guerrero, ella dice que el dinero se queda Para ver que son los cumbiamberos, que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarra temblando a los pejas Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son bastante cumbiamberos Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia, la negra campanera Uy 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 negra y dice Ay, uy Indictor mata Movimiento Movimiento negra Muévete, muévete Mónica Mónica Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarran temblando dos penas Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son bastante cumbianderos Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Muévete, muévete negra Si, 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 si No, 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 no Eh, 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 eh Y, si, 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 si Gracias por ver el video.